Sí, y vamos a ponerle un detalle importante, y que las napas están bajas, por fin. Por fin. Por fin. Se puede trabajar con tranquilidad. Por fin, por fin. Así que bueno, sí, justamente aprovechando, por más que estamos fuera de temporada, pero por ahí es cuando hay que pensar, empezar un poquito en esto. En este caso, bueno, estamos ofreciendo un revestimiento plástico que es para las piletas de material. Es un producto de la gente de Neobin, que nosotros somos representantes de ello. Y bueno, básicamente es un producto que es a base de polímero, que es un producto con el que están hechas las ópticas de los autos. Es un producto nuevo, hace cinco años que está en el mercado, pero bueno, hace dos años que lo tenemos nosotros ya en el negocio, y por ahí, como yo siempre digo, bueno, y salgo a hablar porque hace tres años que yo tengo hecha mi pileta con este producto, y la verdad que anda bárbaro. ¿Cuál es la finalidad de este producto? Básicamente por ahí es para decir, bueno, a ver, que la gente se olvide de pintar la pileta. Es poder revestirla y bueno, con este producto, que es muy parecido a la venecita vitria con la que la gente por ahí antes revestía las piletas, simplemente que por ahí, la ventaja de esto que es, es más económico, no tiene por ahí el desprendimiento individual como suele tener la otra venecita, que por ahí empiezan a saltar, porque estos son planchas de 30 por 30 que están unidas por atrás. Y la otra ventaja también que tiene, que permite revestir en curvas, y es muy fácil la aplicación también, ¿no? ¿La colocación también es fácil y es rápida? Sí, sí, es fácil y es rápido. Esta es una pileta que nosotros hace del lunes que arrancamos, y yo calculo, yendo todo bien, ya viernes por la mañana ya estaría terminadita. Es una pileta grande, una pileta de 53 metros cuadrados. Bien, José Luis, es un método nuevo, como todo método nuevo a veces son costosos. ¿Se puede charlar con vos, se puede hablar de financiación, hay tarjetas locales con las que se trabaja? Sí, 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 obviamente, si bien, bueno, como te decía antes, es mucho más económico que la otra venecita, que la venecita vitria, pero bueno, también nosotros estamos en plena promoción, promocionándolo, porque queremos que la gente lo conozca, que lo coloque, que vea. Ya también, bueno, ya tenemos varias piletas hechas en San Carlos con este producto, y bueno, justamente queremos promocionarlo, ¿no? Esa es la idea. ¿Y solamente para piletas de material? Es solamente para piletas de material. Y lo deben preguntar constantemente. No, bueno, está bien, porque es algo también en lo cual nosotros estamos incursionando. Si bien a nosotros la gente nos tiene muy identificado con la pileta de fibra, bueno, lo que también queremos aprovechar también es para decir que, bueno, que también estamos con la pileta de material, tanto en la construcción de la pileta de material, como también en el tipo de este producto, en la colocación, ¿no? Bien. Esto es mediante una asociación interesante que se ha formado con gente que también venía trabajando con vos desde hace algún tiempo. Exacto, sí, sí, sí. Si bien son unos chicos que son fuera de la localidad, pero bueno, hemos formado una especie de sociedad, llamémosle, y bueno, entre los dos estamos haciendo tanto piletas de material, como también el revestimiento este, ¿no? Estamos arrancando agosto, ya es muy tarde, para, digo, aquel que se decide, dice, yo quiero para diciembre, para enero, mi pile. Una, bueno, gracias a Dios tenemos bastante trabajo, estamos bien, pero bueno, son todos temas, bueno, a charlarlo, y bueno, y ponernos de acuerdo, y ver, a ver cuándo podemos arrancar. Si bien, bueno, la gran ventaja que por ahí nosotros promocionamos ahora es decir, bueno, insistimos con la gente, bueno, aprovechemos que las napas están bajas. Ahora, tanto una pileta de fibra como una pileta de material, ahora se pueden vaciar, bueno, aprovechar, hacerle el trabajo que hay que hacerle, tanto sea de pintura, en las piletas de fibra, o bueno, o de revestimiento, en el caso de esta acá, de las piletas de material, bueno, es el momento para poder hacerlo, ¿no? Muy bien, ese consejo es sumamente valioso, ¿no? Digo, porque hubo experiencias donde la gente, lamentablemente, hizo caso omiso a estas sugerencias de que hay que trabajar cuando las napas estén bajas, y dada la premura del caso, decían, no, lo hacemos ya, y se terminan rompiendo piletas. Y estamos hablando de principio de año, principio de año que se fue la temporada, la gente vació las piletas y hay piletas que se rompieron. Ahora, gracias a Dios, las napas fueron un poco para abajo, entonces, bueno, nos permite hacer este tipo de trabajo. Esta pileta ya lleva ocho días, que está vacía, y bueno, gracias a Dios estamos pudiendo trabajar, ¿no? La última, ya tenés precios de, no sé, de productos de cloro para la temporada, de precipitantes y demás, ¿siempre van acorde a la inflación? Sí, pero es algo de lo que dentro de la cantidad de productos que movió muy poco, gracias a Dios, todo lo que sea productos para piletas no ha movido mucho, como por ahí otros productos han movido, ¿no? Sin duda. ¡Gracias!